muy bien estamos con la streamer pero se tuvo que reemplazar como comentábamos socket ya que está muy viejo hicimos este tipo de arreglo soldado de punto a punto aquí entubado y esto nos da funcionalidad vamos a dar un poquito la velocidad un poquito porque es bien veloz 12 kilómetros no es poco 12 kilómetros no es nada poco muy bueno de momento ya está está y vamos a ver si podemos adquirir este conexionado que algo complicado pero habría que revisar falta pila pero ya está muy bien y y Gracias.